Música Lo que me gusta de vivir aquí es que estoy rodeada de mucha cultura, de mucha gente que le gusta lo que hacen. Existe mucha vegetación, tenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, tenemos nuestra lengua. Música Yo me llamo Hens, como me gusta que me digan. Música En el bachillerato tecnológico Cuauhtlatuatzin estuvimos haciendo un taller desde el día viernes. El objetivo es que los jóvenes tengan más claro qué es lo que es valioso para ellos mismos y que con esta conciencia de lo que es valioso tengan más herramientas para poder defenderlo. Música Que los jóvenes tuvieran la oportunidad de expresar qué es lo que se quería pintar. Y dentro de los elementos que están aquí en el mural que evocan la libertad de expresión, pues es el símbolo náhuatl de la palabra que está convertido en un colibri. Música También podemos ayudarlos y así formar un solo cuerpo, estar unidos, como una familia. Música Creemos que tenemos que llegar al corazón y a la conciencia de mucha gente y por ello no nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Música 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 Música